Sé que no ha sido fácil, cuántas veces te he visto caer, más en las lluvias o tormentas, mi amor por ti nunca aceptó, así pudiérame cuando yo te amo a ti, serías libre pues yo te quiero a ti. Es pasar los días y los restos de cada uno de esos sueños que te mostré, más tomalo restante, hay sueños nuevos solo para ti, ya no ves atrás, más solo verme a mí. Pero si pudieras ver cuando yo te amo a ti, serías libre pues yo te quiero a ti, y yo nunca te diré adiós. Y yo sé que el amor y la vida es ti, y yo nunca te diré adiós. Y yo sé que el amor y la vida es ti, cuando tú por lo ves ti, más tú puedes darme a mí tu carga, mi hijo vi por ti, y no te voy a abandonar, no, no, no. ¡Adiós! 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 Si pudieras ver cuanto yo te amo así, serías libre pues yo te quiero así y yo nunca te diré adiós. Tú tienes todo mi amor, de tu lado no me iré, yo siempre te perdonaré y yo nunca te diré adiós. Yo nunca te diré adiós. 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 Nunca te diré adiós.